Eche un vistazo a la pizzería de Freddy en la vida real. Hoy tiene muchos clientes. El estómago de Lucy ya está groñendo. Es hora de la pizza. ¡Adelante! ¿Y yo? Mmm, salsa picante. ¡Sabroso! Compraremos más luego. ¿De dónde viene esa melodía? Voy a mirarte más de cerca, señor oso. Oh, alguien puso un letrero. No tocar a Freddy. ¿Qué pasará si lo ignoro? Es hora de averiguarlo. Tocar. Me encantan las bromas. Ven, cariño, se hace tarde. Está bien, mamá. Se olvidan de mí. Ojos rojos. ¡Hola! Es difícil dormir con el estómago vacío. ¿Soy yo o algo hizo ruido? Cerré el armario antes de acostarme. Espero que solo sean mis vestidos. Uf, cerré la puerta. Me esconderé bajo la manta. No existen los monstruos. Oh, un resplador extraño. Estoy asustada. Vamos a ver qué hay abajo. Debo ser valiente. ¡Hay un monstruo bajo mi cama! No me comas, por favor. Te tengo. Déjame ir, animal. Quiero a mi mamá. Tú lo pediste, niña traviesa. ¡Ayuda! ¿Alguien está en problemas? Corre, entra. ¡Eso es trampa! Te atraparé. Casi lo olvido. Soy Mike, el guardia de Freddy's. Gusto en conocerte. Yo soy Lucy. Siéntate. Desde aquí vigilo a ese terrible oso. Descubriré cómo sacarlo de aquí. Bien, se me ocurrió una idea. Este mapa muestra todos sus movimientos. Veamos qué tiene en mente. ¿Tienes miedo? ¿Por qué deberías? Primero, debo conocer sus secretos. El dispositivo de espionaje está listo. ¡Oh, no! Tenemos compañía. ¡Qué miedo! Contesta, es para ti. ¿Hola? ¿Quién es? Debes quedarte aquí por cinco noches. Él está muy cerca. No hay dónde esconderse. No hay dónde esconderse. Estamos perdidos. No lo permitiré. Retrocede, animatronic. Corre, Lucy, corre. Me estás siguiendo. Déjame en paz. No te muevas, sombra malvada. La chica está protegida por el guardia más genial. La primera noche ha terminado. Espera un minuto. No está aquí. ¿Sabes? Es muy temprano. Creo que tomaré una siesta. Eso restaurará mis fuerzas. ¿Ya se durmió? Echaré un vistazo entonces. Buenos días. El desayuno está en la mesa. Llegaré a ser de la escuela. ¡Ah! Mi hija desapareció. No pudo haberse ido nada más. ¿Y si es solo una broma? Sal, Lucy. No es divertido. Tampoco en el sofá. Ajá, lo tengo. Tu escondito preferido. Ella nunca dejaría su osito. Creo que es hora de llamar a los profesionales. Llamo para reportar una desaparición. Toda mi esperanza está en la policía. Pero Lucy está decidida a salvarse sola. ¡Los recuerdo! Comer, pizza, comer, pizza. ¡Qué espeluznante! Y Freddy cantando. Ahí está la salida. Trataré de llegar sin que me note. Regla número uno. Actúa como todos los demás. ¿Les importa si tomo un pedazo? ¡Ups! ¿Será el fin del plan de Lucy? Debo haberlo imaginado. ¡Uf! Estuvo cerca. Correré la salida antes de que termine la canción. Unos pasos más. ¡Casi llego! ¿No puedes escapar? ¿Por qué hay tantos letreros? Me arriesgaré. ¿Qué está pasando? Tengo mal presentimiento. ¡Ya es de noche! ¿Dónde están todos? Los amantes de la pizza se fueron. ¿Qué hago ahora? Escucho pasos. ¿Está detrás de mí? Ah, estaba preocupada. ¡Ah! ¡Pesadilla! Volveré a la habitación del guardia. Tan tranquilo. ¡Ah! ¡Soy yo! ¿Ves a Freddy? No está aquí. ¿Quién del mapa? No hay señal del monstruo. Extraño. Se está escondiendo. ¿Quién está ahí? ¡Cuánto ruido! En nombre de la justicia. Manos arriba, criminal. El sonido viene de aquí. Ah, ya sé lo que es. Corriendo a casa, amigo. Es solo un ratón. Pero qué susto. Encendieron las luces. La energía se agota rápidamente. En efecto. Resulta que mi trabajo es muy agotador. Nos quedaremos de la oscuridad. Hay que ahorrar, ¿verdad? ¿Por qué de repente hace tanto frío? Ese truco de nuevo. Suficiente. ¡Panzaje! Uf, vaya ladro. Qué desperdicio de energía. ¡Eso es! ¡Aterrador! Hola, me extrañaron. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¡Auxilio! No te acerques. Tengo un arma poderosa. Esto me da escalofríos. Oh, un minuto. ¿Hola? Está aquí. ¡Ah! ¡Por adentro en la habitación! No veo dónde está. ¿Y qué es esa cosa roja? ¡Ah! Hola. Demasiado horror para mí. Lu, tranquila. La noche terminó. Adiós. Hicimos un gran trabajo. La policía se negó a tomar mi caso. Encontraré a mi hija yo misma. Oh, un anuncio de la pizzería a la que fuimos. La información de Luis es mucho más importante. ¿Dónde más debo ponerlos? No entiendo. Mis carteles estaban justo allí. Soy tan astuto. Ups. Es inútil, mami. Y el último. Oye. Nos vemos. Te atrapé en el acto. Pero qué locura. ¿Por qué alguien robaría carteles? ¿Hay alguien aquí? La mañana llegó y todos los personajes de la pesadilla se han ido. Ya veo. Ah, el suelo es lava. Pero la salida está solo unos metros de distancia. Debo ser valiente para llegar a casa. Lidíamos con esto. Paso uno. Debo mantener el equilibrio. No es tan difícil. Y salto. Oh. Uf. Lo logré. La tercera. Ah, esa pechería me estresa. Creo que ya tengo la técnica adecuada. Vamos. Ups. No es tan fácil como pensé. No pienso quemarme. Último salto. Yay. Adiós, lava. Lucy es la verdadera campeona. Qué olor tan apetitoso. Pepe ronícrujiente. Ah, es una trampa de pizza. Mejor debería hacer dieta. Comeré cuando llegue a casa. Dios mío. ¿Nuevos obstáculos? ¿Cuántos más? Bueno, no me falles, puerta. ¿A dónde vas? ¡Ah! Solo es la noche número tres. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Alto! Apenas escapé. No te acerques más, bestia. No creo que un ventilador ayude. Ríndete. ¡Ah! Hola, Lucy. Miremos el mapa por si acaso. Encenderé las cámaras. Muéstrate, Fazbear. Lo encontraremos. Sí, ahí está el oso. Genial. Cuanto más lejos, mejor. Sí, podemos relajarnos. Es un poco aburrido, ¿no? Siento como si alguien nos estuviera mirando. Mis pobres oídos. No lo aguanto. Basta de gritos, bestia. Oh, finalmente. Es el fin. Esta puerta me pone nerviosa. Y gasté mi valiosa energía. ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Desastre! ¡Boom! Las luces lo asustaron. Empiezo a entender qué significa la palabra agotado. ¡Ya voy! Debe ser importante. ¿Hola? Todos son rudos extraños. No puede ser. Está justo encima de ti. ¡Santos unicornios! No me siento bien. ¿Qué es eso? De vuelta a la normalidad. Todavía vivimos la noche. Estoy impactada. ¿Y si hay probas a la habitación de Lucy? Solo en nuestra ciudad. La pobre ni siquiera se llevó su osito. Y hablando de osos, rompió las reglas y tocó a Freddy. Seguramente se enojó y le arrastró a su pizzería. Cuidado, Fazbear. No debo rendirme. La tercera es la vencida. Vacío. No hay trampas a la vista. Le diré a Mike que podemos salir juntos. Despierta, guardia. Siempre durmiendo. Tengo una idea. No tengo tanta fuerza. Intentemos algo diferente. La música ayudará. ¡Arriba, holgazán! ¡Cinco minutos! Bien, tomemos medidas drásticas. Un concierto para el querido señor Smith. Está hibernando. Usemos un método probado. ¡Increíble! Espera. Seguro que después de este truco se pondrá de pie. Ocho. Y siete. Veamos. No estaba durmiendo. ¿Hola? ¿Por qué estás llamando? ¿Funcionó? Rápido, escaparemos. Freddy no vigila la puerta. ¿Qué te pasa? Ven. Tengo miedo. Solo es un pequeño paso. Bien. Hora de salir de mi zona de confort. Con cuidado. Libertad. ¡Ah! ¡Corre! Y bien, a mi habitación. Fuera, Freddy. Los atraparé bribones. Tenemos que bloquear la puerta. Bien hecho. Es fuerte. Traigamos más. Sacrificaré mi silla cómoda. Y un taburete. Y algo de vegetación. Hicimos lo mejor que pudimos. Y gastamos mucha energía. Veamos qué nos dice el mapa. Está lejos de aquí. Y el pasillo está en silencio. Cambiaré otra cámara. La meditación despejará mi mente. ¡Oh, no! Los atraparé. ¡Ahí viene! ¿Hola? Lo hicieron enfurecer. Freddy se ha vuelto loco. ¡Destruiré el edificio! ¡Qué lugar tan horrible! Disculpe, señor. ¡Ah! ¡Hija! ¡Vienes a salvarme! Te extraño mucho. La noche terminó. Tu habitación es un desastre. Es hora de ir a casa. No. Hay un mozo aterrador detrás de la puerta. Tranquila, cariño. Todo está bien. Te protegeré, le prometo. No perdamos tiempo. Es grosero de mi parte. ¿Vienes con nosotros? Oh, tomaré una siesta. Quizás solo está acostumbrado a vivir aquí. Andándolo. Adiós, Mike. No es seguro aquí para un niño. Tu osito te espera. ¿Siempre canta? Y se vuelve loco por las noches. No te preocupes. Tengo un plan. Me encargaré de esto, cariño. Siempre cargo cosas útiles. Mira esta receta solo para osos malos. Empecemos. Aquí hay masa para pizza. Agregamos ingredientes. ¿Seguro que ayudará? Por supuesto, cariño. El plato está listo. Colorido y dulce. Quiero un bocado. ¿Aún no? Perdimos la oportunidad. Freddy nos atrapará. No la permitiré. La casa comienza ahora. ¡Corre! Eso no es necesario. ¿Qué quieres, oso? ¿Es ese olor encantador? Oh, qué delicia. Funciones malvadas desactivadas. Buen provecho, Mike. Finalmente una zona adecuada. Debería probarlo también. Los vampiros no comen esto. ¿Otra llamada urgente? ¿Hola? Sí, irá en un segundo. Nos vemos. Cariño, el doctor te verá ahora. ¿Un vampiro? Qué original. ¿Qué te pasa, enfermita? Estoy bien, pero mi niña. Mami, tengo miedo. Revista su nariz. Échame un vistazo. Sí, un caso raro. Lo siento. Solo una amputación ayudará. ¡Claro que no! Solo una amputación con hilo. Es broma, te puso nerviosa. Pobre niña. Uf, él pensará en algo. Dale una inyección. Todo desaparecerá. La jeringa es muy grande. El unicornio no puede soportar tanta crueldad hacia su dueña. No, no. Eso va en contra de los principios de la pediatría compasiva. Es como un dispositivo de tortura. Bueno, y eureka. Solo un pequeño truco y voilà. Así el niño no tendrá miedo. Una pequeña fuente en su cuerno. Es tan lindo. Mamá, ¿confía en mí con su pequeña? Supongo que sí, doctor. Entonces yo también confío en ti. Una niña muy madura. Aquí tienes. Ahora tienes anticuerpos para combatir la enfermedad. Guau, eres como un mago. No me agradezcas. ¿Qué hay de malo con mi método? Seguí las instrucciones. Bueno, no te enfermes. Y si lo haces, sabes a quién acudir. Me pregunto qué hay dentro del cráneo de un esqueleto. Veo celdas, veo miel. Es una colmena. No bajas del sitio de la inyección por tres días. Mami, me pica una avispa. Vaya día. Rápido, a la sala de operaciones. Rápido, las avispas son venenosas. Hola, chicos. Escriban en los comentarios qué hacer para sobrevivir una picadora de oveja. Miren este guijón. Calma, creo que tengo la solución. Una pajita. La usaremos para seccionar la aguja. Todo menos eso. Nunca. Aleja eso. No entiendo. Ahora tengo dos pajitas. ¿Pero qué hacemos? Oh, cierto. La avispa dejó su aguijón. Ah, una bomba de agua ayudará. Espero que sepa lo que hace, doctor. Comencemos la operación para remover el objeto extraño de la mano. Qué bueno que siempre llevo un vaso conmigo. Lo logramos. Ahí está, aguja molesta. Y ahora desinfectamos la herida. Genial. Mamá, aplica una curita alegre. Chócale cinco. Yo también trataba de ayudar. La, la, la. Oh. Achú. Creo que me resfríe. Los virus no son bienvenidos a nuestro hospital. Debemos hacerte un chequeo. ¿Soy rápido? Bueno, necesito un estetoscopio. Vamos a mejorarte un poco. Colmigos postizos. Creo que le gustará mi chiste. Oye, niña, ven aquí. ¿Qué clase de instrumento de tortura es ese? Mami. Absolutamente no. Escapé. Ahí estás. No te irás hasta que sanes de todos modos. Ayuda, un monstruo me persigue. Qué juego tan divertido. Más rápido. Vaya. Hoy estás actuando muy extraño. Ni siquiera puedo jugar. ¿Por qué todos los pacientes me temen tanto? Ya estás más tibia. Genial. Tiene colmillos. Son falsos. No, hace mucho frío. ¿Qué podemos hacer para que la pequeña esté más cómoda? Ah, una diadema. Creo que tengo en mi bolso. Una pequeña mejora para su instrumento. Oh, gran idea, mamá. ¿Los pacientes no tienen que sufrir un poco? Ahora no tendré frío. Inhala. Exhala. Sí. Sosten. Ahora exhala. Inhala. Exhala. Es obvio que tiene inflamación pulmonar. El jarabe y las pastillas deben ayudar. ¿Te sientes cómoda ahora? Toma un descanso. Mucha medicina. No, no la tomaré. Más medicina. Más pastillas. No puedes ser tan rudo con los pacientes jóvenes. Miren lo que veo. Paletas. Tengo un plan. Dame las pastillas. De nuevo no confían en mí. Frustrante. ¿Estás de acuerdo? Ya voy. Debemos mantener una estricta esterilidad. Las manos tienen muchos microbios. Comencemos. Un oso de gelatina no hará daño. No te preocupes. Un silencio sospechoso. Enfermera. Coloca el objeto en el bolsillo. Excelente. Ahora la operación piruleta se jarabe para la tos. Lo siento. Necesitamos tu palito. Esta receta es fácil. Solo un ingrediente. Jarabe. Bueno, vierte en moldes. Elijamos los palitos. Y colocamos los caramelos en el congelador. Deben congelarse bien. ¿Qué paciente es el Dr. Blake? Trabajar con niños es su vocación. Parece que está listo. ¿Le damos a nuestro adorable paciente algunos dulces? Hora del postre. Cariño, mira este pequeño osito. Sí, genial. Maravilloso. ¿Qué tal una paleta? Delicioso. Hallaron el camino hacia la niña. ¿Y ahora qué? Se está ahogando con el palito. Mantén la calma. Invades mi espacio personal, cariño. Te daré una lección. Realmente nos asustaste. Fiervete, compañero. Para descartar cualquier tos persistente, necesitarás una radiografía. Es un poco desgarrador. ¿Sabes lo que está haciendo? ¿Doctor? Oh, querida. Pobrecita, tan joven. ¿Cómo puedes estar de pie? Espera, solo así podemos ayudarte. Tómalo gratis. ¿Realmente está acuerdo? Suelo exagerar, claro. ¿Qué te dijo? Mis resultados son terribles. Calma, tus radiografías están perfectas. ¡Yay! ¡Qué estafa! Presentaré una queja. Fracaso épico. Gracias a Dios todo quedó atrás. Ahora hasta puedo saltar en la cama. ¡Qué divertido! Oh, estos techos son tan bajos. ¡Eso dolió! Oh, justo lo que necesitaba. ¡Auch! ¡Mía! ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¡Me pegué! Tengo la solución. Solo córtala. ¡No! ¡Dámela, amigo! ¿A dónde fue? ¿Qué? Hola, niños. ¿Me esperaban? ¡Ups! Ayuda a nuestra pequeña. Mi helada te ayudará. Oh, algo pasa con mis manos. Dele un impulso a esas me gusta. Y el poder vendrá hacia mí. ¿Ah, sí? Aficionado. Te reconocí. Sí, mis manos pueden congelar de nuevo. ¿Qué? ¿El bulto desapareció? Gracias. Tengo regalos. ¡Qué amable! ¡Ugh! ¡Delicioso! Oh, ¿por qué me haces esto? Lo siento, mamá. No te dejé nada. ¡Ups! Mis dientes están un poco sucios. Son más oscuros que la suciedad más sucia. Si esos son caries, tus dientes están arruinados. ¿Abrás la boca para el tío doctor? No por nada. No da miedo. Así, mira. Oh, todo está mal. Todos los dientes están picados. Mi cuchara dental ya no sirve. Temo que te decepcionaré de nuevo. Pero es inevitable la extracción. ¡Qué monstruo! Espera un momento. Dame las pinzas. ¿Por qué arrancar los dientes? Necesitan limpieza. Retrocede. Intentemos resolver el problema usando la receta de mi abuela. Espera. Mamá, toma un plátano y la niña toma la cáscara. Gran idea para un bocadillo. Mira, solo la tomas y limpias tus dientes. Pruébala. De acuerdo. Mia, sigue el consejo del doctor. ¡Funciona! Su sonrisa vuelve a ser blanca como perlas. ¡Qué buenos dientes! Supongo que debo cambiar de profesión. Es hora de dormir para los pequeños. Dejas de caer la cáscara. ¡Ew! Alguien tiene que acostarse. Ya, aquí toma una manta para el frío. Y el mejor compañero de sueños es un oso de peluche. Mia se quedó dormida muy rápido. Ustedes dos, es hora de acostarse. Pero no estoy cansado. Yo tampoco. Dormiré con gusto. ¡Chao! Dorme bien, cariño. Creo que tomaré una siesta. Del tus sueños, Doc. ¡Sorpresa! ¿Qué? ¿También aquí? Señora Wheeler, cazadora de vampiros. Pero será nuestro pequeño secreto, ¿sí? Siempre trabajo en cubierta. Sorprendido, ¿verdad? Asustado y asombrado al mismo tiempo. Y ahora acabaré con esa criatura colmilluda. Solo necesito cargar las armas. Toma, para defensa propia. ¿Sabes disparar? Lo tengo, ¿a quién cazaremos? Sí, sí. ¿Listos? Parece que sí. Empecemos. Sabía que vendría a Sailing Wheeler. Me estoy asustando un poco. ¡Mamá! Revisemos la habitación. Sí. ¡Espera! ¿Vacío? Extraño, muy extraño. ¿Dónde está el Dr. Blake? Bien, señor vampiro. Juguemos al escondite. ¡Mía, despierta! ¡Estás en peligro! ¡Ja, ja! Hallamos al objetivo. Sé qué hacer. ¿Qué? ¡Ups! ¡Quieto! Una bala para ti. Y para ti también. ¡Te quiero! ¡Soy humana de nuevo! ¡Uf! ¿Qué? ¿Mis enormes colmillos se fueron? ¡Fantástico! ¡Nos salvaste! Bienvenido de vuelta, colega. Oigan, silencio allá abajo. Estaba durmiendo. ¿Por qué tantos gritos? ¡Genial! No está entrepida cazadora fulminótro o par de chupasangres. ¿Qué dices, Aileen? No habría sido posible sin mi compañero. Parece que alguien se ha enamorado. Estas celebridades son tan aburridas. ¿Y ahora qué? No lo alcanzarás. Tus piernas son muy cortas. Dame eso. Es de la biblioteca. ¿Lo arruinarás? ¡Ja, ja! Eso es gracioso. Oficial, por favor, haga algo. Suficiente. O irán a la cama una hora antes. Está bien. No más bromas. Gracias, señora. Cuidado. No ha terminado. No tengo miedo en absoluto. ¿Ah, sí? ¿Necesitas un pañal tipo duro? Sigue hablando. No puedo irte de todos modos. Terminé. Pero quiero más. Interesante. ¡Ja, ja! Funcionó. Hmm. Parece que los chicos están tramando algo. ¡Ajá! Lo tengo. ¿Podrías guardar silencio? No. Ya me encargué del baño. Es hora. Oh, ese olor. Sí. Toma tapones. Ayudarán. Asqueroso. Pero no tenemos otra opción. Oh, ya viene. Rápido, sígueme. Ya voy. Adelante, Marlina. Tomaste la decisión correcta. Tenemos los niños más educados y adorables. Solo necesitan un poco de calidez de un padre. Solo mire sus lindas caritas. Y lindas sonrisas. ¿Sonrisas? Esos mocosos y felices definitivamente no son del tipo de Marlina. Hmm. Escucho algo. Todos nuestros niños son muy obedientes. Oh, ¿qué pasa? Es una pesadilla. Ni siquiera puedo respirar. Oh, aún tengo la pinza. Vamos, Taylor. Sigue gateando. Le tengo miedo a los espacios cerrados. Mike, ¿hacia dónde? Si recuerdo bien, está a la derecha. ¿Hay ratones de nuevo? Ese sonrido extraño. Oh, mami. Hola. Ya va el 911. Necesitamos a la policía aquí. Vaya, pero el olor. Eso está mejor. Solo estábamos de paso. Eh, todavía no. ¡Achú! Se siente cálido. ¿Qué? ¡Ah! Tienes razón. Eso es lo que necesitamos. No me gusta cómo nos mira. Oh, oh. ¿Qué está pasando? Oye, ¿dónde estamos? No sé, pero estoy asustado. Yo también, hermano. Yo también. Es todo. ¿Es el final? Debimos habernos quedado en la cárcel. ¡Ah! ¿Qué pasa, niños? Dejen de cuidarlos. Un chupón. Dos chupones. Aquí están sus chupetes. No querrán despertar a los vecinos, ¿verdad? ¡Ah! No nos toques. No dejaremos que te salgas con la tuya. ¿Qué hay con la ropa extraña? ¿Y el olor? Oh, debo cambiar eso. ¿Hombres de negro? Al menos no apesta. Me agrada. ¿Esto es un pañal? Eres un bebé gigante. ¿Qué tipo de traje demoníaco es este? Ups. Está bien, lo cambiaremos. Oh, este es mejor. Se ve más brillante. ¿Qué atuando elegirías? El de Michael o el de Taylor. Escribe tu respuesta en los comentarios. Oh, un traje limpio. Gracias, mami. Está bien, no soy codiciosa. Traje algo de comida para ustedes. Una avena, dos avenas. Esperen, ¿qué está pasando? ¿Qué clase de engaño es este? Donos a mis reclusos. ¿Un túnel? ¿Se escaparon? ¡Ew, el olor! ¿Se fueron por la alcantarilla? Está bien, no llegará muy lejos de todos modos. Bienvenidos a nuestro orfanato. ¿Así que buscan al bebé perfecto? Sí. Todos nuestros niños son increíbles. Pueden contar hasta 10 si no tienen caries. ¡Mira esa sonrisa! ¡Qué linda! ¿Qué? ¿Eso suena familiar? Otra vez no. Parece más un manicomio. ¡Salgamos de aquí! Vaya, lo siento. La policía de Trump Trump trabajando. ¿Ha visto a estos ladrones? ¿Esos dos? Sí, los vi. Gracias. Eres de gran ayuda para la investigación. ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Listos para ver su nuevo hogar? Espero que haya una biblioteca. ¡Uh, botones! ¡Clic, clic! ¿Tienen luz? Deja de presionar todo. Nos quedaremos atascados por tu culpa. En realidad fuimos al quinto piso, pero si quieren puedo mostrarles. ¿Escuchaste eso? ¡Nos encantaría! Aquí es donde guardo los molestos paparazzi. Merlina, dinos qué ocurre. ¿Cómo le va a dedos con los nuevos miembros de la familia? Ya entiendo por qué los encerraste. Tengo la respuesta a sus preguntas. Oh, no los envidio. ¡Huele a pastel de carne de la abuela! Los mejores chefs malvados cocinan en este piso. ¡Ew! No se parecen a mi abuela. ¡Qué horrible! ¿Es una anestesia? ¿Cómo lo soportan? ¡Ew! Eso es ketchup, ¿verdad? Que sea ketchup. Esta salchicha me recuerda a algo. ¿De verdad son chefs profesionales? Parece más un dedo que una salchicha. Los mejores. 10 de 10. Un poco salado, pero nada más está bien. ¿Veo que no tienes hambre? Podría comerme tu perrito caliente. Claro, disfrútalo. Gracias, hermano. ¿Experimentos? ¿Investigación? Solo debo presionar algunos botones y el proceso comienza. La ciencia no tiene límite de posibilidades. Hay tantas cosas geniales. Este es el cielo. Cada quien sus gustos. Mi bollo celestial. Es mi laboratorio secreto. Cuidado. Oye, ¿dónde está mi salchicha? Ven aquí. Me encargaré de ti. Vengaré a todos mis amigos caídos. Quinto. Quinto piso. Vámonos ya. Mamá tiene cosas que hacer. La mejor niñera del mundo se quedará con ustedes. Después de todo, él me crió. Esto no me gusta nada. Sí, es un poco espeluznante. Oh, una mancuerna. Ya era hora de hacer ejercicio. Nunca había visto una como esta antes, pero servirá. Taylor, siempre estás en tu mundo. Guau, es una verdadera antigüedad. Mi abuelo tenía la misma. Voy a escribir la biografía de Albert Einstein. Albert Einstein nació el 14 de marzo. Oh, es un placer trabajar con este dispositivo. Espera, ya no estoy escribiendo. ¿Está embrujado o algo así? Mark no esperaba ver este habitante de la casa de Marlina. ¡Ah! Taylor, hay una especie de extremidad. ¿Qué extremidad? Ay, ¿por qué tienes que ser tan malo? Es espeluznante. Oh, vamos. Hola, hermano. Sube. Mike, mira esta lindura. Oh, no lo toques. ¿Qué tal si tiene dientes y te muerde? Relájate, solo es una linda mascota. Oh. Ouch, déjame ir, por favor. No peleen. Tengo una idea mejor. En esta esquina tenemos al boxeador prisionero Taylor. Y en esta otra tenemos a la niñera Dedos. Me aseguraré de que la pelea se ajusta. Prepárense. Ahora. Eso fue duro. Esto sí que es una pelea. Taylor subestimó a su pálido oponente. ¿Es un knockout? Levántate, Taylor. Parece que la niñera quiere usar un movimiento prohibido. Oh, no. ¿Cómo reaccionará Taylor? Sí, el ganador es obvio. Ayuda. Toma la patineta. Wow, funcionó. Sí. Una bandera blanca se eleva en el ring. Y el cinturón de campeón va para Taylor. Hola, muchachos. Es hora de aprender a asustar a la gente. Tu primero grandote. Muéstranos. Oye, ¿quieres problemas? Tendrás problemas. ¿Sabes quién soy? Oh, cosquillas. Débil, hijo. Claramente necesitas práctica. No sabes nada al respecto. Sábelo todo. ¡Boo! ¿O así? ¿En serio? Debe ser una broma. Bien, conozco una forma. Toma, intenta resolver esta tarea ultra compleja. Oh, eso es impresionante, hijo. Una B. ¿Qué? ¿Solo B? Es la primera B en mi vida. ¿O tendrás una A pronto? Y ahora lecciones sobre cómo atar a una víctima. Veamos de qué son capaces. Bueno, eso es fácil. Ella no subestima. Hagamos esto. Oh, ¿qué es eso? Detengan el viento. Me resfrio fácilmente. Ahí están, niños. Es hora de ir a casa o superarán la cena. Eso fue fácil. No son verdaderos criminales.